¡Buenos días, mis hermosas de mis galanes! ¡Ya amaneció! ¡Y hoy es miércoles! ¡Ombligo de la semana! ¡Yay! ¡Comenzamos la mañana! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos al episodio número 50! ¡Ven ya ahí por la mañana! ¿Cómo amanecieron? ¡Ya 50 episodios, mis chavos! ¿Cómo la ven? ¡Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy es el Día Nacional de Tomar Conciencia del Estrés El Día Nacional de Tomar Conciencia del Estrés se celebra a cabo el primer miércoles del mes de noviembre que es hoy Así que, ¿qué significa esto? Significa hay que tomar conciencia de que el estrés no únicamente se puede generar a través del trabajo Tú te puedes estresar mucho si tienes una relación, pues un poco... ¿Mala, por decirlo? o bastante... ¿Qué es una palabra bonita para decir eso? Bueno, una relación mala, ¿no? Es lo más light que se me ocurrió en este momento Pero bueno, es una relación mala tienen problemas financieros, por ejemplo tienen a alguien enfermo hay muchos, muchos factores que te pueden causar estrés Entonces, este día es para tomar conciencia para ayudarte a mejorar un poquito o que te des cuenta de cuáles son los factores que tú tienes que te causan estrés y que puedes hacer algo al respecto hoy, ahorita antes de que te puede causar muchos más estragos ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo yo me la paso sentada todo el día todo el día sentada en frente de la computadora yo tengo una alarma cada dos horas y cada vez que suena mi alarma cada dos horas eso significa para mí de que tengo que levantarme y quitar mi vista de los monitores entonces me levanto, camino un poco si no está lloviendo o nevando pues entonces salgo de la oficina intento enfocar mi vista allá lejos en el horizonte pues para ajustar mi vista también no nomás de que me cause estrés lo que estoy haciendo pero darme un break también para mi cuarto para mi propia salud y eso es algo también pues que muchas veces pues no somos muy buenas al respecto pero bueno, eso es una otra es salgan a caminar hagan ejercicio tómense un baño relajante así de burbujas así con sus ales hermán pero ahorita está haciendo eso estamos a a 24 grados centígrados no, 24 grados Fahrenheit que vienen siendo esos centígrados como ven y vamos a llegar a 14 que vienen siendo estos así que si, está haciendo frío ya pero bueno me salí un poquito del tema a lo que me refería es salgan a caminar hagan ejercicio este tuming yoga hagan lo que tengan que hacer ustedes para relajarse y bajar sus niveles de estrés esa es una manera en la que ustedes pueden ayudarse a ustedes mismos para mejorar su estilo de vida ok así que día nacional de tomar conciencia del estrés y sin más ni más es hora de ¿sabían ustedes que? ¿sabían ustedes que en este momento 150 mil cabellos están creciendo en su cabeza? ¿cómo ven? ¿lo sabían? ña 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 así que espero que tengan un feliz y bendecido día échenle muchísimas ganas ya llegamos al miércoles y aquí llegamos rápido al viernes y para los que siguen trabajando no pasa nada les seguimos echando ganas así que con toda la actitud y todo el ánimo nos vemos el día de mañana ¡los quiero! claro